Más allá de la Vía Láctea, a través de la vastedad entre las galaxias, contra todo pronóstico, hemos llegado al espacio intergaláctico. Aquí fuera no hay horizonte a la vista. Incluso las galaxias más cercanas están situadas a millones de años luz. Los restos de las galaxias desgarrados por la enorme fuerza gravitatoria de la Vía Láctea, esparcidos por la nada. Es lo más cercano a un vacío perfecto en el universo, pero incluso esto no está totalmente vacío. Hay unas delgadas britnas de gas, finos restos de polvo y algo más, materia oscura. Tan misteriosa que no podemos verla, sentirla, probarla, tocarla o incluso medirla. Pero es tan común que podría constituir el 90% de toda la materia del universo. Si la materia oscura existe, esto significa que no hay nada semejante al espacio vacío. Incluso aquí nos vemos rodeados por la materia. Solo sabemos que existe debido a la extraña atracción que ejerce sobre las galaxias, como esta, la gran nube maguelánica. A más de 6.000 millones de años en la nave espacial más veloz de hoy en día. A 160.000 años luz de la Vía Láctea, en el límite del alcance de su gravedad. Esta galaxia podría salir rodando por el espacio, pero algo la mantiene aquí. Algo invisible, poderoso, materia oscura. Estrellas, racimos de estrellas, nebulosas, una vasta mansión astronómica de las maravillas. Estrellas, racimos de estrellas, nebulosas, una vasta mansión astronómica de las maravillas.